Hola, buenas a todos y bienvenidos a Rack, un juego que acaba de salir hoy mismo. O eso es lo que yo pensaba, porque por lo visto sigue en alfa todavía. Lo que ha pasado es que hoy ha salido una plataforma llamada Desura. Desura es una plataforma como Steam para descarga de juegos y cosas por el estilo. También hay juegos gratuitos. Sobre todo hay muchos juegos independientes, por lo tanto es bastante recomendable para la gente que busque juegos de ese estilo, juegos independientes. Como podéis ver ahí en medio, no ha salido de verdad, es un juego en proceso. Podría no ser todo lo bueno que se espera, no con esas palabras. Pero bueno, vale, para la gente que ya me siga de antes, estoy haciendo este juego, bueno, estoy haciendo este vídeo tan corto, o sea, si lo comparamos con el resto de vídeos que suelen ser de media hora o por ahí. Y lo estoy subiendo a una hora muy inusual, porque este juego ha salido en la plataforma esta que acabo de decir, Desura, y como conmemoración, digamos, bueno, ha salido en alfa. Se puede precomprar en Desura, tanto como en la propia página web del creador, que estarán ambas en la descripción del vídeo, ¿vale? Si bajáis a la descripción para variar y lo miráis, ahí están las dos, la página de Desura y la página del juego en sí mismo para precomprarlo a quien le interese. Bueno, como conmemoración, digamos, de que ha salido en esta plataforma, hay un descuento del 50%, ¿vale? El juego sigue sin estar terminado, lo que pasa es que cuando lo compras, cuando lo precompras, digamos, te dan el alfa, que son creo que los cuatro primeros niveles, y el editor de mapas, cosa que es muy importante. Bueno, precios, ¿de qué precios estamos hablando? Estamos hablando de 10 dólares americanos o 8 euros europeos. El 50% de descuento son 5 dólares americanos o 4 euros 99, 5 euros europeos. El resto de monedas no las conozco, así que no pienso decirlo, porque no lo sé, pero supongo que podréis averiguarlo si alguien usa una moneda distinta, que no sea ninguna de esas. Yo sé, alguien puede estar viviendo en Inglaterra y usa libras, no tengo ni idea. Pero bueno, la conversión está bien hecha por una vez, que es lo importante, gracias a Dios. Vale, cosas. Vamos a empezar a hablar del juego en sí mismo, os parece bien. Bien, el juego está desarrollado por una compañía independiente llamada Final Boss Entertainment, creo que es así el nombre, puede que sea Final Boss otra cosa al final, ahora mismo no lo recuerdo. Y bueno, básicamente es un juego, es un homenaje en toda regla a los FPS clásicos. Por FPS clásicos me estoy refiriendo a Doom, Duke Nukem, etcétera, etcétera. O sea, ese estilo de juego. Más de avanzar y matar a todo lo que mueres en tu camino, algún puzzle intermedio, es ese estilo, ¿vale? Para quien seguramente no lo haya jugado. Es un estilo muy parecido a estos. Y es un estilo que me gusta bastante y hace mucho, mucho tiempo que no se hace un juego así. Y la verdad no entiendo por qué no. La verdad es que estos juegos eran, me hacen mejores que todos los FPS modernos. Por el estilo del juego, no sé, es un juego con el que me he criado. Tal vez sea la nostalgia hablando, pero yo creo que no, porque al Doom, por ejemplo, lo juego regularmente, regularmente, quiero decir, de vez en cuando cuando me entra la esta, pues juego otra vez al Doom o al Doom 2. Y paso un rato cojonudo siendo un juego del 90 y... ¿Por qué me tengo que poner a decir fechas si nunca me acuerdo? No lo sé. Pero bueno, la compañía Final Boss Entertainment y una cosa que me parece muy buena, la música y los efectos sonidos del juego están desarrollados por Bobby Prince. Bobby Prince es una leyenda en esto de la música de los FPS antiguos. Bueno, el nombre a lo mejor a la gente no le suena como tal Bobby Prince, a lo mejor sobre todo fuera de América, o quien no se haya interesado más ver quién ha creado el juego o quién ha creado partes del juego. Voy Prince para quien no lo conozca en cuanto diga estos juegos, seguro que ya sí que sabréis por qué, es una leyenda. Doom, Duke Nukem 3D, Wolfenstein. Todos esos juegos tienen música y efectos de sonido por este hombre. Madre mía, yo creo que son una de las mejores bandas sonoras, por ejemplo, las del Doom son unas que me encantan. La pondría entre las mejores bandas sonoras a mi gusto de los videojuegos. No sé qué tienen, son especiales para mí. O sea que este juego era una compra asegurada para mí, y ahora que está en descuento, más todavía. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el juego en sí, vamos a empezar ya a hacerlo. Lo que no he explicado antes, de por qué el video va a ser más corto, no mucho más corto, porque como me he enrollado explicando un poco qué es el juego y tal, va a ser razonablemente largo, el resto de videos seguramente no lo sean tanto. Los videos van a contener un nivel. Este lo he hecho, sobre todo a correprisas, para subirlo en cuanto lo tenga hecho, subirlo, para avisar a la gente, oye, que hay un descuento, si estáis interesados, no dejéis pasar la oportunidad. Quien esté viendo el video después, el 16 de septiembre, que es cuando acaba la oferta, lo siento mucho, vais a perder el descuento. Pero bueno, aún así, si queréis echarle un vistazo al juego, aquí estamos. Bueno, explicaré un poco las opciones que tiene esto, bueno, settings... Se puede manejar con ratón y teclado, o con gamepad, si le conectas un mando de consola, pues también funciona, no lo he probado, no sé cómo funciona, si funciona bien o no. Puedes cambiar todas las teclas, no voy a cambiar ninguna, va a ser lo mejor, porque si le toco algo, acabo rompiéndolo. Gamepad, no voy a mirar estas opciones tampoco, efecto de sonido, puede bajar la música y los efectos, cosa que no pienso hacer, o bueno, optimizarlo para altavoces, cascos, y no he mirado mucho más de esto. Video settings, tenéis resoluciones de pantalla todas las que queráis, todas las normales en los monitores de ordenador, pantalla completa no, y sincronización vertical, lo que queráis sí o no. Lo estoy grabando en 720 ahora mismo por motivo de subirlo a YouTube, normalmente mi pantalla es de 1440x900, lo cual no es un formato demasiado recomendable porque no es 16-9, pero me estoy enrollando en cosas que no tienen ningún sentido. Opciones, podéis cambiar aquí también una cantidad, cierta cantidad de cosas que no voy a tocar, si queréis, si tenéis el juego, sois libres de tocar todo lo que queráis. Lo estoy jugando ahora mismo por defecto, tal vez debería haber mirado alguna cosa más, pero por si acaso no. Bueno, modos de juego, bueno, puedes empezar el juego normal, cargar una partida guardada anterior, time attack, puedes pasar los niveles, supongo que hay unos leader bars de los tiempos de cada partida, no lo he probado, así que no lo sé. Score attack, por cada enemigo que matas y hacer combos y cierta forma de matar enemigos te dan puntuación, así que también hay un modo en lugar de time attack de a ver quién hace mejor puntuación. Y modo challenge, que está bloqueado, supongo que hasta la versión final no saldrá, unas cuantas interrogaciones que no sé qué será. Espero, por favor, por el amor de Dios, o sea, que esas interrogaciones sean multiplayer y se lo hayan estado guardando, por favor. O sea, yo creo que soy uno de los pocos afortunados que tuve la suerte de en su época jugar al Doom 2 en multijugador. ¿Es una de las experiencias más divertidas? Yo no sé, no es una cosa que no he conseguido repetir jamás. Es como jugando al Doom 2 en red local, multijugador en cooperativo, no he visto. Ojalá que esto sea un modo cooperativo y un modo enfrentamiento online. Sería de agradecer, no, lo siguiente, sería estupendo. Pero bueno, creo que eso es más o menos todo. Voy a empezar una nueva partida. Se estructura como en los juegos antiguos. Vale, si sois conocedores de Doom todo esto, no hace falta que os lo diga. ¿Vale? Pensad que estéis jugando a un juego estilo Doom y sabéis lo que es. Va a haber tres capítulos, bueno, tres episodios, digamos. Ahora mismo el único disponible es este, para los que lo han precomprado. Ahora mismo no está completo, ya lo veréis, pero bueno. Habrá tres capítulos en el futuro. En DLC, lo que, bueno, DLC, lo han llamado DLC no sé por qué. Pero básicamente lo van a vender por capítulos, digamos. Cada capítulo no sé exactamente. No sé si lo han dicho, y si lo han dicho no he estado atento y no lo sé. Pero no sé cuántos mapas habrá por capítulo. Pero bueno. Una cosa muy importante que tiene el juego es que te dan el editor de mapas con él. Con la precompra y supongo que con el juego completo también. No tendría sentido no dar el editor de mapas cuando salga el juego. Pero puedes crear tus propios mapas. Es una cosa que intentaré tocar en el futuro. Ya veré cuando pueda. Pero he usado mucho el Doom Builder cuando jugaba Doom. Pienso tocar este editor de mapas que es muy, muy parecido. Alguna cosa distinta, pero es muy parecido. Así que supongo que me entenderé más o menos bien con él. Ya veremos. Ya me intentaré pelear en alguna otra ocasión con el editor de mapas. Intentaré a lo mejor mostrar algo, pero no lo prometo. No contéis con ello como seguro, pero si puedo lo haré. Y bueno, mapas de la comunidad. Aquí puedes... Ahora mismo hay dos. El juego no ha salido todavía siquiera. Ya hay dos mapas. Luego seguramente jugaré estos dos mapas y los subiré también junto con los mapas normales. Porque sobre todo ahora mismo que está en alfa no tengo tantos mapas que jugar. Así que los subiré también. Vamos a empezar de una vez de verdad. Doom's Arrival. Elegir dificultad. Esta opción es nueva. Directamente empezar con trucos activados para que no pierdas ni aunque tengas dos manos izquierdas o dos derechas. Si resulta que eres zurdo. Casual, modificultad medio, normal. Hardcore sería lo difícil para jugadores que buscan un desafío. Y Bullshit directamente son tres exclamaciones. Lo cual me parece que está bastante bien descrito. Vamos a jugarlo en medio. Por tradición en mi canal de jugar todo en medio. Y vamos a ver qué ocurre. Bueno. Oh Dios. Esto es Bobby Prince, señores. Esto es Bobby Prince. Oh, no puedo describir lo que me gusta la música de este hombre. Por el amor de Dios. E1M1 Metroplex. No sé si lo llegué a explicar al final. Es que tengo... No sé. Me lío yo solo hablando. Y no sé qué he dicho y qué no he dicho. Lo que iba a decir... Vale, el vídeo va a ser más corto porque solamente voy a mostrar el primer nivel. Haré un vídeo por nivel. Motivo es eso. Quererlo subir lo antes posible. Y explicar... Bueno, intentar explicar un poco de qué va el juego. Como el primer vídeo que sea un poco introducción para explicar un poco de qué va el juego. Bueno, WSD para moverse. Si estás utilizando un mando, supongo que la palanca izquierda. No lo sé. Ahora mismo tengo una espada. Y vamos a avanzar. Los enemigos en este juego son una especie de robots o alienígenas. Los alienígenas no sé todavía. Saldrán ahí. Cogemos las ramas del suelo. La velocidad, como podréis ver, es bastante rápida. Los proyectiles de los enemigos los podemos ver. O sea, podemos esquivarlos. Si habéis jugado a Doom o algún juego del estilo, es bastante de ese estilo. No quiero decir que sea un clon del Doom, ¿vale? Más bien un homenaje, pero es un estilo de juego. O sea, antes he fallado el salto como un paquete. Antes los juegos eran así, maldita sea. Bueno, sin el Cell Shadding, que es una cosa más moderna. Pero los juegos eran de este estilo. Avanzar por pasillos, matar enemigos, coger armas del suelo. No te las equipabas ni cambiabas de armas. Nada por el estilo. Unos cuantos vídeos al estilo de Duke Nukem. Lo cual nunca está de más. Se pueden saltar también. O sea, que si os molestan podéis darle otra vez a la F, que es el botón por defecto. A lo mejor cambio la F por la E. No sé, el costumbre de casi todos los juegos sea la E, el botón de acción. No se puede apuntar con ningún tipo de mirilla. Lo que tenemos es esto. Aquí lo importante no es apuntar desde lejos, ni ser un campero, ni nada por el estilo. Es correr y disparar. Correr y disparar. Correr y disparar. Disparar. Correr, correr y disparar. Y matar a los enemigos mientras esquivas las balas. No hay coberturas ni cosas así, al estilo de Yards of War, ni cosas más modernas. Es un juego al estilo de los viejos. No es que sea un juego viejo. Es al estilo. Han deliberadamente intentado hacer esto así. Y me estoy comiendo la plataforma ahí. Queriendo coger las balas. Luego hay más armas que consigues. Los enemigos son normal, no es que sean muy inteligentes. Bueno, esa bala la podía haber disparado, pero estaba un poco pensando en no sé muy bien qué. También podemos cambiar de arma con la ruleta del ratón o con... O sea, ¿a función ha estado bien? O con los números del 1 al 4. O sea, hay más armas supongo que 5 o 6, etc. Ahí tenemos la escopeta. Vale, voy a usar solo la escopeta. De aquí en adelante solo me vais a utilizar la escopeta. Es que estoy... Bueno, además la escopeta es muy buena. O sea, mirar... Bueno, espera que me aleja un poco, que encuentre una pared un poco más alejada. Esa de ahí el fondo. Mirar la dispersión de las balas. Es bastante buena. Tiene un montón de rango y quita un puto huevo. Es una especie de Super Shock Gun del Doom 2. Yo creo que es la mejor arma jamás inventada en cualquier videojuego. Pensaba que no me iba a dar esa bala, pero estaba en un error. Y me encanta. O sea... Cuando hay un juego de este estilo solo usaba la escopeta. Son manías mías. Pero es que la escopeta... Es la escopeta. Podrían de usar otra cosa, pero ¿por qué usarla? Podrían de usar solo la escopeta. Ah, vale. Una cosa que sí que es una cosa nueva. Cuando venden el juego esta gente, lo venden como una especie de mezcla entre estilo de juego del Doom y combates con jefes al estilo de Castlevania. Bueno, Castlevania, el estilo es que los enemigos siempre siguen el mismo patrón. O siguen ciertos patrones. Y hay que esquivarlo de cierta forma que cabrón no me había dado cuenta que tenía que saltar ahí. Me lo ha puesto abajo. Culpa ha sido mía por no leerlo. Pero es que... Normalmente no sé por qué disparar. Estoy demasiado cerca también para ver las balas. Pero tenía que haber saltado y me he agachado. Bueno, suele pasar. Adiós. Voy a caer un momento solamente para que oigáis la música. La música no tiene por qué ser solo grandes canciones. A lo mejor dices... Ah, me gusta mucho esta banda sonora de este juego. A lo mejor por solo una canción. Una buena ambientación aporta al juego mucho, mucho, mucho valor. Y este salto lo odio. Vale, lo he conseguido. No pasa nada. Uh, vale, vale, vale. No sé por qué. Los saltos en los videojuegos no son mi especialidad precisamente. En el Doom no se podía saltar y no creo que haya tampoco ningún error en ello. Han querido meter la mecánica de saltar. Tampoco les culpo. Me parece estupendo. Cuantas más posibilidades mejor. Puerta, no te cierres. Gracias. Te mueres ya. Que digo, la ambientación de los juegos me parece una cosa muy importante. Y Bobby... Si queréis hacer un juego de la vieja escuela... Eh... Coger a Bobby Prince siempre es una buena opción. Esto de aquí que parece una tarta debe ser que no tiene el objeto creado todavía. Es una alfa. Recordemos que es una alfa. No está el juego completo. Debería ser una esfera. Doom Sphere directamente se llama. Eh... Creo que lo matas a todo de un toque con esto. Así que... Bueno, vamos a ir con el cuerpo nuevo porque no. O con la pistola. Le he dado sin querer al 2. Pero bueno. Creo que lo matas a todo de un toque. No te hace invulnerable, si no recuerdo mal. A ver, ¿me hace invulnerable? No, no me hace invulnerable. Pero matas a todo de un toque. Así que podemos ir con la pistola masacrando a todo lo que veamos. Eh, eh, tch, 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 tch. Vale. Mejor. Botón. Eh... Se abre una puerta. Básicamente la estructura de estos juegos era encontrar la llave o encontrar el botón. O encontrar lo que sea que te dé acceso a la siguiente zona. E ir avanzando. Y esquivar la pala hacia los enemigos. Seguir matándolos a todos. Bueno. Voy a coger la pistola porque de lejos la pistola es más efectiva, como cabe entender. Eh... Con la escopeta ahora mismo aquí estaría haciendo pues tampoco nada. Matarlo desde lejos. Y luego ya iré para allá. Chet, no corras, no huyas. Estos... Bueno, los secretos en este juego, los secretos o... Te dan puntuación. Son sacos de oro. De monedas de oro. No veo por qué no. Bueno, es una ciudad futurista llena de alienígenas y robots. Está un poco fuera de lugar. Pero oye, algo tenían que poner que coleccionar. Monedas de oro en... En bolsas o en sacos o en... O en no sé qué era exactamente eso, la verdad. Pero oye, no está mal. Para el modo, para la gente que quiere hacer lo del score attack, pues le interesará coger todas esas cosas. A mí ahora mismo quiero usar el nivel y un poco las físicas, el estilo de juego y poco más. No es tan, tan necesario. Jefe. En el primer nivel hay un jefe. ¿Por qué no? De hecho, dos. Es el mismo, pero viene dos veces. ¿Por qué no meter un jefe en el primer nivel? Pues no, por eso mismo. Está perfectamente. O sea, me parece bien. Eh, esa... Eso, eso te... Eh, bueno, parece que no te... Cuidado. Las balas a rosas que he disparado, eh... Tienen auto ahí. Así que, o sea, mejor intentar esquivarlas bien. No solamente esquivarlas con pasos laterales, porque si no... Se va a acabar dando igual. Es tan normal. La dificultad no es mucho. Tal vez me planteen ponerlo en difícil. Oye, oye, cuánto me ha seguido esa puta... ¡Eh, eh, eh, eh! Que no me distraigas. Que estoy hablando, copón. ¿Qué? ¿Qué? Que calla. Y para terminar, una cosa un poco el estilo de Duke Nukem después de matar al jefe. Una explosión con efectacos ahí. Le hace... Le hace una burla. Bobby Prince. Gracias, por amor de Dios. La gente de nuestra generación te lo agradece. Bueno, he matado a todo. No he encontrado todos los tesoros. Seguro que me he saltado alguno muy estúpido. Hay un tiempo que debería haber superado para conseguir mejor puntuación. No lo he hecho. También me he entretenido un poco hablando, etc. Y esta canción me encanta, por el amor de Dios. ¿Qué mejor forma de terminar un nivel que esta puñetera canción? ¡Boy Prince, señores! ¡Boy Prince! Bueno. Voy a terminar ya. Al final del vídeo no ha sido tan corto como esperaba, pero... Recordad eso. 5 euros. A través de Sura o de la propia página web que encontraréis en la descripción. Está en la descripción. Miradlo. Si os interesa. Si no, pues... Siempre podéis verlo, que seguiré subiendo los niveles. Cuando vaya pudiendo. Seguramente mañana o dentro de dos días tendréis el siguiente. Este lo he tenido que subir muy a correprisas. Por eso. Porque solo son 3 o 4 días los que faltan para que termine la oferta. Así que quien quiera aprovecharla, que pueda. Y quien no sea de mi canal y haya venido buscando este juego, señor o señora, tiene usted un gusto excelente. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo. No me enrollo más. Adiós.